¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal y lo que les vengo a traer en el día de hoy es una guía de cambiaformas bien fresquita. Para empezar tenemos que tener claro una de las cosas más importantes de esta rama, ya que los cambiaformas es una de las pocas ramas, por no decir la única, que se consiguen sus equipamientos y armas pues rastreando. También las podemos comprar en el mercado, pero sobre todo si las quisiéramos crear nosotros que sepáis que va de la mano con el rastreo. También es una de las clases que porta una mecánica única y no es otra que la de poder transformarte, pues digamos, en la apariencia de tu bastón y cambiar tus habilidades. Dependiendo del bastón tendremos unas habilidades u otras y podemos estar cambiándonos continuamente pues en unos breves periodos de tiempo, ¿lo veis? Yo puedo estar cambiándome prácticamente cada nada, esperamos un cooldown y nos volvemos a transformar a seguir haciendo maldades en forma furia. Todos los bastones comparten Qs, Ws y pasivas y lo que cambia realmente es su transformación. Tanto la propia transformación que sería la E y su propia Q y W y también cambian inclusive las propias pasivas. Cada bastón furrico tiene su propio combo set una vez se transforma. El primer problema que nos vamos a encontrar con esta clase va a ser que gastamos mucho maná, quizás también somos un poquito débiles al principio, pero bueno, lo primero que tenemos que aprender es a levear nuestras armas furricas o cambiaformas, para el que le dé todo que la llame así. Y para evitaros un problema dentro del mundo del leveo, porque hay algunas armas que son complicadas y otras pues no tanto, en este caso los cambiaformas no son muy complicados de levear ya que tenemos que tener muy claro las habilidades que vamos a seleccionar. Da igual el cambiaforma que tengamos, piensen que a medida que vayamos leveando nuestra arma tendremos que ir subiéndola para poder desbloquear habilidades. En este caso, nada más empezar tendremos que ir con este combo de habilidades. La pasiva yo la dejo un poquito más a vuestra elección, aunque yo recomiendo para empezar la segunda o la primera, para obtener ese pequeño cambio a la hora de transformarnos. Pero lo importante viene en el equipamiento, ale, tenemos que ser un poco coherentes. Y obviamente empezaremos pues con algo muy sencillito, empezaremos con unas sandalias de clérigo o las que sean, sandalias. Tienen que ser sandalias porque al principio no sabemos gestionar nuestra humana y pues lo consumimos como verdaderos, ya me entiendo. Entonces, spring energético 100%. Y en el caso de que algún boss, algún enemigo del PVE nos cueste, recuerden que tenemos el esquivar, que es un rodar que nos hace inmune frente a cualquier daño. Luego nos vamos a la chaqueta acechador, que es como, pues bueno, muchos ya la conocéis, si eres realmente nuevo, 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 pues básicamente un área alrededor tuyo que lanza rayos. Esto sirve para hacer y aumentar el daño. Y en el caso de que algún bicho nos cueste, recuerden que tenéis el escudo inferno. Y por último, aquí sí que tuve mis dudas porque creo que podéis mejorar el hábito, aunque depende de cada bolsillo. De ser posible, podéis pillar el hábito de sectario, pero una alternativa mucho más barata y que encima han mejorado es el hábito de mago. Más daño aún, directamente lanza fuego a los enemigos y pues los quema y genera un poquito más de DPS. Lo bueno es que tiene muy bajo cooldown, es decir, tiempo de espera, y podemos estar usándola continuamente. Luego ya la capa queda un poco a elección. Vuelvo a decir, si nuestro bolsillo nos lo permite, viene muy bien una capa de Caerleon para spamear y lanzar todo el rato la WQ o una capa de Deathford. También de consumibles, solamente y exclusivamente para empezar recomiendo llevar un guiso añadido a una sopa para poder intercalar o, si queremos, un guiso abaloneano 6.1. Es algo caro cuando estamos empezando, pero viene muy bien, porque es literalmente la unión de una sopa y un guiso. Nos da daño y nos recupera vida rápidamente para no estar perdiendo el tiempo. Y luego de poción, pues obviamente el clásico veneno tier 4, para estar lanzando venenos a diestro y siniestro a todo lo que pillemos. Y ahora sí, vamos con la chichita del vídeo. Cada bastón destaca en un contenido y es donde yo os lo voy a nombrar, pero eso no implica que el bastón en cuestión o cualquier arma no se puede usar en el contenido que os apetezca. Vuelvo a decir, quizás os flamean un poco, quizás en vuestro gremio, si apareces con una pantera en ZVZ a lo mejor te acaban chillando un poquitito, pero eso es amor, tú tranquilo, tú le pides el porqué y que te expliquen, ¿vale? Pero vuelvo a decir, cada bastón, cada arma se puede usar en donde te apetezca, pero obviamente, pues unos son mejores en cierto contenido y peores en otro. Entonces eso es lo que yo os voy a decir y además también con qué equipamiento acompañarlo. El primer bastón es el bastón más básico de todos, es el bastón merodeador, el cual destaca muchísimo en 1v1. Obviamente en 1v1 tenemos que tener claro dónde se hace ese contenido. Vamos a nombrar corruptas y vamos a nombrar mis, ya que en mundo abierto el 1v1 es relativo y todos lo sabemos, ¿verdad? Para jugar este bastón correctamente, como veis, nos hemos equipado unas sandalias de tela para recuperar ese maná, porque vuelvo a considerar que es muy, muy, muy necesario el tener un control óptimo de nuestro maná, que es lo que nos da la posibilidad de tirar habilidades. Luego nos vamos a llevar una chaqueta de mercenario y dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se puede aplicar con la triple Q de la carga de pantera, y ahora lo vais a ver, con estas habilidades. Y luego un hábito de diablo. Este quizás es la pieza más cara de todo el set, porque es una pieza artefacto y además también nos pide el set, es porque necesitamos purgar al enemigo para poder tirarle el combo. El combo de la pantera se basa única y exclusivamente en esperar a que nuestro rival le baje la vida lo máximo posible. ¿Y qué vamos a hacer? En el caso de estar peleando con él y que tenga ya la vida un 40%, fíjense lo que hace la pantera. Saltas Q, Q y Q. Y explota un mega hiper daño de True Damage. Si lo leéis, pues lo veis. Básicamente mete literalmente un 25% de la salud que previamente haya perdido el enemigo y además un 40% de su salud total. Vamos, una auténtica locura. ¿Y cuál es el combo con la Mercenario? Pues imaginemos que estamos luchando encarnizadamente contra alguien y yo también estoy bajo de vida. A la hora de ir a transformarnos, tiramos Mercenario, transformamos, saltamos y metemos Q. Q y autoataques. Y fíjense todo lo que nos hemos curado. Obviamente a mí no me falta la vida y no es tan gráfico, pero esos numeritos en verde con más, 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 eso es curación. El siguiente bastón es el bastón primitivo. Y este bastón, pues al igual que su hermano pequeño como el merodeador, es muy, muy bueno en 1v1, pero también destacan peleas de pequeña escala o 2 vs 2. Por ende, vamos a ver dos equipamientos de cara a este arma. El primer equipamiento que vamos a ver es el de equipamiento 1v1 con bastón primitivo. Tendríamos unas botas de placas, sean igual las que quieran, las más baratas, con la carrera rejuvenecedora. En este caso tendremos que aprender a gestionar nuestro maná. Luego, una túnica de sectario, algo totalmente increíble. Ahora vais a ver cómo utilizarla. Y luego capucha de cazador para devolver el daño a nuestro rival como un defensivo. Imaginemos que nos están pegando como padre borracho, pues activamos el casco y tenemos dos segundos en los que, ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjame! Y le devolvemos el daño y seguramente pare de pegarlo. Pero ¿cuál es el combo principal de este set? ¿Vale? De uno contra uno con el oso primitivo. Si nosotros no tenemos bloqueada esta W, pues no lo podremos hacer tan libremente. Pero imaginemos que ya lo hemos leveado y pues hemos llegado justo ahora a la polimorfa, que ya tenemos, pues, hemos pasado de usar distorsión, que es muy buena, a usar, pues, la polimorfia, que viene muy bien. ¿Cuál es el combo? Pues básicamente tenemos que estar muy atentos al levitar de nuestra túnica de sectario, porque cuando le propiremos nuestra W al rival, él se hará chiquitito y se convertirá en una rata, impidiéndole atacar y hacer cualquier cosa. Justo el polimorf dura lo mismo que nuestra sectario. Alguno ahora mismo estará diciendo, ¿y qué tiene que ver eso? Pues bueno, créeme, compañero, que si tú le tiras el polimorf a un enemigo, lo conviertes en rata durante cuatro segundos, te tiras la sectario, acabas estando full de vida. Es un combo muy, muy guarrete, pero bueno, tengo que deciroslo, y esto triunfa en corruptas. Estabil es el meta de corruptas por excelencia. Y bueno, vamos a suponer que tenemos amigos, eso que llaman amigos, y vamos a jugar un 2v2 o un 5v5. El combo de Estabil, pues, solamente cambia en el 2v2 a la chaqueta de caminaniebla, ya que esta chaqueta de caminaniebla lo que no va a dar es, pues, muchísima más resistencia, pero además, ritmo de tiempo de espera que nos viene muy, pero que muy bien. Y en este caso, no vamos a ir con la polimorfia. Vamos a ir con el bastón en esta W, o si vamos a ir 5v5, y según nos lo pida nuestro tanque, volveremos a la polimorfia. Y algo muy importante, que no lo había dicho, básicamente, la pasiva. La pasiva que tenemos que ponernos es esta de aquí. Justamente con el oso, hay algo muy, muy divertido que sucede. Si nosotros tenemos todas las cargas, fíjense cómo mi vida, a la hora de transformarme por utilizar esa pasiva, va a aumentar drásticamente. 13.700 de vida. ¿Y para qué podemos utilizar esto? Pues podemos utilizar esta forma para tanquear daño del enemigo. La W la podemos utilizar para movernos, y la otra W para espantar al rival. Aparte que la Q es un stun. Pasamos al bastón Luna Sangrienta. Quizás el bastón más caro de todos, de cara al kit completo, ¿no? El equipamiento completo. Este bastón solo, vuelvo a decir, solo se utiliza en PvP, peleas, grupales, monkey push. Ahora mismo no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que estoy refiriéndome, pero bueno, alguno me habrá entendido. Pero tranquilo, no estás en el momento de hacer zvz monkey push, ni roaming, ni esas cosas, ¿vale? Lo que realmente sirve es para hacer el mejor PvE del juego, ¿vale? Esta es una de las mejores armas de PvE del juego, aunque es un poco rara donde se utiliza, porque no se utiliza para hacer mazmorras verdes, se utiliza para hacer mazmorras estáticas, y se utiliza también para hacer caminos de Avalon y peleas en pequeña escala. 1 vs 3, 2 vs 4, ese tipo de cosas. El combo, más bien el equipamiento que he encontrado así baratito, entre comillas, que sirve un poquito para PvE y PvP, es este de aquí. Vamos con unas botas de placas, da igual las que sean, una chaqueta de vándalo, es muy importante la chaqueta de vándalo, porque esto, por cada enemigo que hay en nuestro área, ¿vale? Aquí lo veis, si yo me meto en medio de los enemigos y me tiro la chaqueta, me voy a estar curando, ¿lo veis? No me paro de curar, esto es muy importante. Y luego, una capucha de espectro. Cuando se me acabe mi chaquetita, me tiro el casco y vuelvo a tener otra chaqueta más. Prácticamente, esta build es inmortal. Luego, el combo de la propia build se basa en cuando nos transformemos, meter una Q, sale un charco y nos curamos otra vez. Auto ataque, auto ataque, Q, charco, nos volvemos a curar, auto ataque, auto ataque, Q. Nos transformamos y así, todo el rato. Fíjense la capacidad de daño que tiene, 4.000 de daño un tier 4. En fin, una auténtica locura, pero vuelvo a decir que está build. Para poder pelearnos 1 vs 3 vs 4, tenemos que tener un poquito de práctica. Pero en PBB es una auténtica bestialidad. Pasamos a uno de mis, diría que armas favoritas del juego, aunque realmente son de las más caras y jodidas de jugar, pero de verdad, súper, súper divertida. Y no es este más que el bastón demoníaco. Un bastón que vuelvo a decir es súper, súper divertido de jugar, pero es bastante complicado. El combo más básico que os he buscado es nuevamente unas botas de placa con la carrera de curación, una chaqueta de mercenario, que ahora vais a ver cómo se aplica, y un hábito de sectario o podemos sustituirlo por una capucha de mercenario. Y esta arma destaca sobre todo en PvP, PvP 1v1 o 2v2. Sobre todo en el 2v2, en esas Hellgate con nuestros amigos, o inclusive también en 2v2 de open wall si queremos pegarnos contra gente como puede ser en las Miss. Es muy bueno. ¿Y cuál sería el combo? El combo no es más que el siguiente. Si nosotros cargamos todas nuestras habilidades, fíjense que el primero que tenemos es una Q, que al volverla a apretar, teletransportamos a nuestro bicho haciendo una explosión en el área. Pero lo otro que tenemos es literalmente una metralleta. Y además os voy a enseñar qué pasa si lo aplico con la mercenario. Me tiro la mercenario, me transformo y tiro la W. Fíjense, papapapapapapapa. No es un daño muy aberrante, pero es un daño automático. Y hay algo muy guay en este arma, fíjense hasta dónde nos podemos ir. Es algo bastante divertido, vuelvo a decir eso, muy divertida. Y queda un secretito, que ahora mismo, por desgracia, no os lo puedo enseñar. Pero, bueno, se encuentra algún clip, sí. Pero si leemos el UFO de transformación, dice que cuando nosotros vayamos a morir, dependiendo de cuántas cargas de cambio tengamos, vamos a revivir, si tenemos 0, con un 5% de curación. Si tenemos 1, con un 10. Si tenemos 2, con un 15. Si tenemos 3 cargas, con un 20. Si tenemos 4, un 25. Y si tenemos 5, un 30%. Literalmente lo que oigan. Si nos matan, volvemos a revivir en forma de aguilucho, y salimos de nuevo a la vida. Lo malo es que entra en cooldown en tiempo de espera durante 30 segundos. No podremos transformarnos nuevamente en aguilucho infernal. Ahora pasamos, digamos que ya, a las armas que solo, vuelvo a decir, solo triunfan en peleas grupales. A ese grupo un poco más selecto, a los chachis, a los raritos del fondo, o a los chachis, como los quieran ver. Pues aquí vamos con ellos. La build que os he ideado es de soporte tanque de ZBZ, un poco rareti, pero bastante barata, por lo menos en tier 4, tier 5, son bastantes baratas, exceptuando el propio bastón y la armadura. Pero bueno, vamos a ir con unas botas de guardatumba. Estas botas nos clinean, como va para peleas grupales, nos clinean, los limpia, todos los efectos de control de multitudes. Luego tendríamos la armadura de juez, perdón, que no sé hablar. Y tendríamos que ir con estas habilidades. Esto lo que hace es tirar un área que sube la resistencia tanto a ti, como a los aliados que tienes dentro del propio área. Y luego tendríamos el hábito de clérigo. Este es un hábito que, bueno, es el defensivo más barato del juego. En el caso de que nos vayan a reventar la boca, apretamos el cubito y tenemos un par de segundos para pensar qué hacer. Salir, tirar botas y poder huir de ahí, o directamente, pues, llorar por nuestra vida porque probablemente acabemos muriendo. La Q y la W con estas armas en grupo cambian. Piensen que esta Q la podemos aplicar directamente al enemigo o al aliado. Fíjense si la aplico delante mío, como nos da un escudo. Por ende, en ZBZ o en peleas grupales, siempre tenemos que estar enfocados en ayudar al grupo y no mirar por nosotros mismos. Luego la W podemos utilizar esta o directamente el charco, el cual no viene tan mal porque mete bastante daño en el área del choke. Y luego el cambio, pues, tendremos, al cambiar, podemos directamente tirar una especie de semilla que curan en área, ¿vale? Y también enraizar en área para mantener al enemigo ahí un ratito. Pero fíjense, estas semillas son bastante buenas, ya que no están nada mal y curan en área hasta, creo que hasta 10 aliados. Dictamente no ponen un máximo. Imagínense, cura, no cura muchísimo, pero cura permanentemente a todo lo que pase por encima. Está muy bien. Y sin cambiar de build, me voy a ir directamente al bastón terrónico, que lo podemos jugar, pues, básicamente parecido. Vamos a jugarlo muy parecido. Lo único que cambiaría aquí sí que es verdad que la pasiva para que nos aumente la vida actual. El bastón terrónico también tiene ese factor de que se utiliza solo en peleas grupales, pero no es como el bastón enraizado, ya que este es todo lo contrario. Este es el que engaguea. Fijaos cómo podemos lanzar una piedra y literalmente juntar a todo el mundo en un pequeño espacio para volver a, digamos que, dejarle terreno gratis a nuestros DPS, a nuestros daños y que puedan depositar el daño en una posición concreta y que no se vuelvan loquitos buscando con qué o dónde hacer el daño. Es un engager increíble. Vamos con la última build de los cambioformas y no es otra que el bastón del ave. Esta build que he ideado es un poquito bastante loca, pero solamente se utiliza en peleas grupales. Vuelvo a decir, yo, por ejemplo, utilizo este bastón en uno contra uno. Me encanta, pero yo estoy un poquito tocado la cabeza y no es lo normal, ¿vale? Este bastón es el DPS global de AOE, que se le dice, de este tipo de bastones. Fijaos el daño que va a llegar a hacer. Algo muy importante. Si vamos a pelear solos, haciendo uno contra uno, tenemos que llevar polimor. Si vamos a pelear en grupo, podremos llevar la distorsión, que viene muy bien. Pero algo muy importante es esta pasiva, la romperreglas. Después de lanzar la W, incrementaremos la velocidad de autoataque y también la velocidad de lanzamiento. Fijaos que eso es totalmente necesario, porque ahora vais a ver lo que se tarda en lanzar el daño. Vamos a ir con unas zapatos de acechadores o unas sandalias de tela. Si vamos a jugar solo, sandalias de tela. Si vamos a jugar en grupo, pues lo más barato para aumentar el daño es el zapato de acechador, que es un DAS. Fijaos, tiene un DAS y podemos volver a basear, aumentando nuestro daño bastante. Luego, una túnica de clérigo. En este caso, tendríamos que poder llegar a activarla antes de tirar todo el daño. La idea es juntar el máximo daño posible y lanzar nuestra W, que ahora vais a ver. Si nosotros nos tiramos la clérigo y nos golpean, nos va a generar un área de efecto que nos aumenta también el daño. Y luego, yo llevo un hábito de pureza, pero podemos llevar incluso otro, una capucha de mercenario, un hábito de clérigo para sobrevivir o algo por el estilo. A mí es que el pureza me enamora, es un casco caro, pero viene muy bien para burstear al enemigo. Vamos a hacer el combo para que lo vean. Tendríamos que coger el máximo posible de cargas, tiramos doble bota, W, nos transformamos y la W en forma de aguilucho. Es una auténtica locura. Piensen que estamos yendo tier 4, tier 5, sin capa. La capa podemos llevar una Guardian o una Avalon, depende de lo que nuestro bolsillo nos permita. Es de los bastones más divertidos. Bueno, en sí, esta rama es muy divertida. Realmente hay muchas maneras, más allá de lo que os he explicado, de jugarlas, pero esto es lo más básico para que entendáis cada uno de los bastones y podáis, digamos, que haceros a la idea de cómo usarlos y en qué contenido destaca cada uno. Dicho esto, un likeazo si no lo has dado ya, un comentario con alguna duda que te haya quedado o directamente ponga ahí un Jacky Calvo. Suscríbete al canal si no lo estás con la campanita y recuerda que estoy todos los días en directo en twitch.tv barra Jackfaya o también puedes preguntar tus dudas en el Discord de la descripción. Un besaco y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Use Your Character